Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al resumen de noticias PEMES TV. A continuación, los titulares de este primero de agosto del año 2016. Alerta, más de 80 personas están incomunicadas en la aldea Macanillo por causa de las lluvias. Lluvias, fuertes precipitaciones dejaron una familia damnificada y varias viviendas afectadas en el municipio Torbe. Protesta, docentes jubilados manifestaron en residencia de gobernadores para exigir que les paguen. Atención, este martes madres del Táchira marcharán en apoyo a la lactancia materna. Tensión, protestan en Ocumare de la Costa por comida y medicinas. El pueblo está en la calle. Crisis, venezolanos se ven obligados a sacar a sus hijos de colegios privados y buscan cupo en públicos ante los elevados costos de las matrículas. Revocatorio, el CNE militarizado. El líder de oposición, Enrique Capriles, exigió a la rectora Ibiza y Lucena apegarse a la Constitución. Accidente, una avioneta de la compañía Tours se precipitó en el Estado Bolívar. Violencia, encuentran en México cadáver de modelo colombiana con signos de tortura. Rechazo, Argentina dice que Venezuela no puede estar en la presidencia del Mercosur. Internacionales, bolsas del mundo abrieron con tendencia al alza este lunes. Deportes, aseguran que el jugador merengue Karim Benzema es inocente de la acusación de chantaje en su contra. En la Avenida 2 de las Flores, tecnolentes para ver y verse bien. Hasta aquí nuestro resumen informativo de este lunes 1 de agosto del año 2016. Estas y otras informaciones están ampliadas en nuestro portal web www.pemextv.com.be Síguenos en Twitter, arroba TV Pemex.